¿Qué te vas a perder esta noche en la tele? ¿Y por qué dices que es especial? ¿Cómo que por qué digo que es especial? No lo sabes. ¿El qué? No sabes qué día es hoy. Miércoles 2 de junio, ¿no? Es acojonante hoy, no me lo puedo creer. Hoy nuestra vida cobra sentido y tú ni te enteras. ¿Pero qué pasa hoy? ¿De verdad no lo sabes? ¿No sabes lo que pasa hoy? Que no, dímelo ya. Pero es que hoy es el día en que podremos ver el capítulo 100 de Bones. Pero... ¿Pero qué me estás contando? En serio, ¿cómo lo oyes? Pero es que eso no es lo mejor. ¿Por qué? ¡No! ¿Pero qué podría mejorar esto? ¡Buth y Brennan se versan! ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? ¡Se van a besar! Dios, es el día más importante desde que se inventó la televisión. Lo sé. ¡Hala! ¿Y voy a tener que esperar 6 horas para ver ese momento mítico? No, 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 no. Sería muy cruel si te hiciera eso. No, no. Voy a ponerte el vídeo del beso como adelanto del capítulo de esta noche. Esto puede ser importante. ¿Por qué crees que esto puede ser importante? No sé, pero tengo ganas de besarte. Se han besado. Buth y Brennan. Se han besado. Sí, sí, sí. Ha sido hermoso. Dios, ha sido tan romántico como soñé que sería. Sí, ya han puesto 100 años de tensión sexual no resuelta. En fin, vamos a seguir. Sí, será mejor. Porque Bones no es solo la mejor serie de huesos del mundo. Es la más importante porque es una serie que ha salvado vidas. ¿Qué? Como te lo cuento, me lo oyes. Ha salvado vidas. Mi vida es una mierda. Nada de esta vida tiene sentido. No quiero seguir en este mundo. Robert, no. No lo hagas. Sí. Que esta noche es en el capítulo 100 de Bones y Buth y Brennan por fin se besan. ¿En serio? ¿En serio? Venga, baja. La verdad. ¿En serio? Ya pasó. Ven. Venga, bonita, dame toda la pasta si no quieres que te peta un tiro en la cabeza. Venga, venga. Pero con todo este dinero me iba a comprar una tele para ver Bones, que es la mejor serie de huesos. Que hoy es el capítulo 1 de Bones y Bones y Bones y Bones. ¿Qué? Que hoy Buth y Brennan... Sí, sí, me lo voy a perder. 99 semanas de espera para nada. Mira, una cosa te voy a decir. Soy un criminal, pero tengo alma. Toma, compraste esa tele y ve ese beso. Sí, y toma, esto para que te compres un vídeo y lo grabes. Gracias. Bueno, jovencita, ha llegado tu hora. No, por favor, por favor, déjeme vivir un minuto más. Lo siento, pero no puedo. Hoy tengo 20 ejecuciones más. Es que Buth está a punto de besar a Brennan. ¿Ah, sí? Tengo ganas de besarte. Ay, qué bonito. ¡Hala! Pues ya lo has visto. Bueno, ha salvado... Ha salvado algunas vidas, pero tampoco hace milagros. Y si esta noche estaré pegado a la tele viendo una y otra vez El beso de Broz y Brennan, me perderé lo demás, especialmente esto.